Castillón Confidencial de Albert Castillón Segunda hora, bienvenidos amigos de Multicanal Radio, gracias por estar ahí. Bueno, aquí les vamos contando claves de la actualidad, pequeños momentos, historias, frases que no caen en saco. Miren, ayer estuvimos con David Placer, David es periodista venezolano exiliado en España. Nos contó el plan de Maduro, huir a Estambul, donde tendría una cuenta con miles de millones de dólares del oro que han ido refinando y sacando ilegalmente del país, además de una mansión inmensa. Pero nos dijo algo más, que esos vuelos de lingotes de oro no es que sobrevolaran España, no, no, no. Aterrizaban en España. Escuchen. No solo que cruza por el aire, Albert, aquí ha llegado oro venezolano, te lo digo con propiedad. Aquí, en España, se ha lavado oro venezolano, que se acuñaba como oro colombiano, y terminaba en las ventas, estas tiendas de venta de oro, en Sol, en el barrio de Salamanca, en barrios de Madrid. Allí ha terminado oro venezolano, Albert. Pues bien, hoy es noticia lo que ocurrió en marzo pasado, hace apenas unos meses. 79 bultos llegaron como valija diplomática al aeropuerto de Barajas. En un vuelo, adivinen de qué compañía Plus Ultra, claro, la que fue salvada con 53 millones de dinero público. ¿Para qué cree que la salvaron? Para estas cosas. Transportaron valija diplomática desde el gobierno de Venezuela hasta Madrid. Los 79 bultos lo recogieron personal de la embajada venezolana en Madrid, sin pasar control de seguridad ninguno. No es que le obligue a España a hacer esto, en absoluto. España podría negarse a que entrara valija diplomática si consideran que es sospechosa de algún delito. Pero no lo va a hacer, siendo Zapatero quien es, Sánchez quien presida este país, y con los acuerdos que hay. ¿Para eso se salvó la compañía Plus Ultra? ¿Qué llevaban esos 79 bultos? ¿Llevaban oro? ¿Llevaban dinero? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. No les hablamos de Delsi del año 2020, les hablamos del marzo pasado. Es posible que hoy mismo, mañana, vuelva a ocurrir y vuelvan a llegar como valija diplomática cualquier objeto robado a los venezolanos y que llegue a España y seamos cómplices de esta manera de vaciar las arcas del país. Y ahora que pueden irse a la calle los bolivarianos de una vez por todas, el próximo día 28, les aseguro que este tipo de viajes se está multiplicando. Cada vez son más los vehículos, aviones, no solo aviones, barcos también, que transportan material de Venezuela a otros lugares. Y el lugar donde quieren llegar es Europa. No solo les contamos lo de Maduro en Turquía. Delsi Rodríguez, según ha podido saber este programa, ha pedido asilo en Bélgica. ¿Está negociando con Bélgica ir a ese país si las cosas salen mal como parece que pueden salir? Dinero tienen para aburrir, han robado todo y más durante décadas. Ahora necesitan impunidad que ningún tribunal les siente ante un juez. Se lo seguiremos contando hasta donde sepamos y donde podamos comprobar aquí, cada día, como hemos hecho hasta hoy, desde hace más de dos años. Tengo un comentario que me ha dejado un buen amigo del programa, ustedes le conocen, Bertrán Endongo. Con la ley de extranjería, y que la quiere cambiar el gobierno, la ley de seguridad ciudadana, que también se ha producido el debate, ayer tuvimos tiempo de hablar de ello, acerca de qué hace el Partido Popular y qué hace Vox a partir del momento en el que se rompen relaciones por los menores no acompañados. Bertrán Endongo es periodista, nació en Camerún, es conocido por sus declaraciones en medios distintos, trabaja en periodista digital. Es su ascendencia subsahariana la que tiene un punto importante para saber qué piensa y sobre todo qué piensa la gente como él, gente que es un hijo de un ciudadano camerunés y que cuando tenía cinco años se vinieron a España. El comentario hoy lo deja Bertrán Endongo. Muy buenas, querido Albert, y muy buenas a todos tus seguidores. Bueno, yo creo que yo intento ser sincero siempre en ese tipo de cuestiones e iré directamente al grano. Debemos de responder primero a ciertas preguntas que muchas personas abandonan y no quieren mirar porque son hipócritas y se dedican a hacer política con el dolor y con las vidas de las personas. Las preguntas que debemos primero de responder cuando hablamos del tema de los menores no acompañados es que no sabemos, ¿España tiene hueco para acoger toda la juventud subsahariana, en su mayoría toda la juventud maroquí? La segunda pregunta es, ¿España por qué no se le realiza la prueba de muñeca como prevé la propia ley? Porque hay que recordar que aquí en España, todos los jóvenes que llegan en España, toda la juventud que viene subsahariana que entra en España, no se le practica la respectiva prueba de muñeca que podría determinar sus edades, porque como bien sabéis, muchos de ellos prefieren tirar sus identidades al mar antes de entrar en España para no ser identificados y facilitar así su retorno a sus países de origen. La otra pregunta que tenemos que hacernos es, ¿Qué guerra huyen? ¿Qué guerra hay en Marruecos? No hay ninguna guerra en Marruecos, porque el 80% de estos chavales que entran a España son de Marruecos. Por lo tanto, alguien debería explicarme qué guerra hay en suelo marroquí. Por lo tanto, yo creo que aquí el Vox, lo único que está haciendo es cumplir con sus votantes, es cumplir con su programa electoral. En esos tiempos que corren, en los que los políticos se dedican a mentir, se dedican a engañar, es de aplaudir un partido político que con todo lo que tenía en juego, no ha mirado los intereses, sino que ha mirado a su votante en los ojos y ha cumplido con lo que prometió en campaña electoral. Y esos son los valores que mucha gente está rehuyendo, la gente está rehuyendo de la verdad, la gente está rehuyendo del cumplimiento de lo comprometido. Entonces yo creo que aquí hay que aplaudir el gesto valiente de Vox. España no puede mirar hacia otro lado con la inseguridad que están atrayendo muchos de estos chavales en los barrios. ¿Por qué? Porque muchos de esos chavales, a no dedicarse a nada, a no querer estudiar, a no querer hacer absolutamente nada, porque ya tienen algún tipo de paga y tienen dónde dormir, tienen lo que comer pagado por los españoles, no quieren estudiar, no quieren avanzar, no quieren hacer absolutamente nada. Esa anciana con el brazo roto porque le han arrancado un collar, ese joven que le han quitado el móvil, le han quitado la zapatilla, como le pasó a un chaval que conozco porque le arrancaron sus propias zapatillas, Jordan, y se la llevaron. La gente está cansada, la gente está harta de la inseguridad, la gente está harta de no poder salir por la noche en sus barrios, porque como estamos viendo en Barcelona, como estamos viendo en muchas ciudades del norte, como estamos viendo también en Madrid, y en Madrid que hablen los vecinos de Batán, es acojonante. Por lo tanto, me parece valiente el gesto de Vox, que me parece que en estos tiempos, insisto, en los que la gente miente, más que habla, incluso al médico, hay que aplaudir los valores de un partido que prefiere perder mucho, perder poder, perder dinero, que engañar a sus votantes. Es Bertrán Endongo, nuestro respeto a su opinión, a este periodista valiente. Bueno, y Serafín Giraldo, inspector de policía, lo que ha ocurrido en el intento de asesinato de Donald Trump, ya lo decíamos en la primera hora, nos plantea más preguntas cada día que pasa en lugar de más respuestas. Y luego está si se siguieron o no los protocolos de actuación de los servicios secretos de Estados Unidos, que son los que están en el punto de mira. Serafín Giraldo, adelante, cuéntanos. Muy buenas, Albert. Tenemos que comentar, sin duda alguna, el atentado de Trump. Pero, desde un punto de vista policial, desde un punto de vista de la seguridad, tenemos que dar un titular, la seguridad absoluta no existe. Pero fíjate la rapidez y eficacia de esos servicios de seguridad. Su primera misión sencillamente es proteger a la VIP. Su primera misión es proteger a la persona que en ese momento estaba sufriendo el atentado y huir. Eso es importantísimo de la zona de conflicto. No se preocupan de contestar, de responder. Eso ya lo harán otros. De responder al tiroteo. Eso lo harán otros. Se trata de un primer círculo de seguridad del presidente que no busca repeler, reitero, solo proteger a la víctima. Lo rodearon, interpusieron sus cuerpos sobre el blanco y huyeron del lugar. Hay una foto impresionante en la cual se ve a uno de los escoltas con el arma sin desenfundar. Solo le preocupaba la VIP, solo le preocupaba proteger con su cuerpo el cuerpo de Donald Trump. El tirador fue abatido evidentemente por otros servicios de seguridad. Fue identificado como un joven de 20 años. Los francotiradores de los servicios de seguridad detectaron el peligro, eso sí, detectaron desde donde se ejecutaban los disparos y lo neutralizaron. En definitiva, una acción de coordinación. ¿Puede haber fallos? Evidentemente que hay fallos. Evidentemente que los servicios secretos posiblemente los mejores servicios secretos del mundo de alguna manera no han podido evitar que se cometiera un atentado contra el presidente de Estados Unidos. Pero también es cierto, reitero el titular, que la seguridad absoluta no existe. Es tremendo lo que nos ha dicho Rafa Benítez hace unos minutos. Él está convencido de que lo volverán a intentar, que van a por él, que esta vez quien le ataque a Donald Trump lo hará a quemarropa, más cerca para no fallar. Ojalá se equivoque. Hay más, se lo contamos. Castillón Confidencial de Albert Castillón. Tenemos una buena noticia, una magnífica joyería que compra oro en Madrid se suma al equipo de Castillón Confidencial. Javier Peno lleva 35 años en el sector comprando con seriedad todo tipo de joyas, brillantes, oro y relojes de alta gama de todas las épocas. Es una gran persona. Te ofrecerá la tasación máxima y sin compromiso. Nadie te va a pagar más. Están en Madrid en la calle Arena número 7. No te confundas que el 7 trae buena suerte. En el primer piso al ladito de la Puerta del Sol. Llámales al 689-610-756 689-610-756 de toda confianza. Aquí seguimos intentando entender lo que está ocurriendo, analizarlo, observar quién no se engaña y quién no. A veces es fácil, otras es más complicado. Por ejemplo, con la portavoz del PSOE, Esther Peña, es muy fácil. ¿Por qué? Porque miente muy mal. Y cada vez que nos convoca a una rueda de prensa y miente, se le nota a la mujer. Yo entiendo, debe ser trabajo, buscar un trabajo digno, un empleo decente y ser portavoz del PSOE con Sánchez no debe ser fácil porque te has de tragar sapos y sapos y sapos. Miren, el último de Clara Barrabés ayer dice que se ha reunido con Sánchez dos veces en Moncloa y con ella ocho veces en Moncloa y la portavoz del PSOE dice que eso demuestra que no hay nada. Escuchen. Esta noticia es la demostración palpable de que no hay nada y no hay nada porque si a alguien le parece mal que el presidente de un país mantenga reuniones con empresarios. La ciudadanía de este país ya empieza a estar cansada de un caso que no avanza de un caso que no tiene ninguna base y lo que sí que tiene son dos informes de la Guardia Civil que dicen que no hay nada de nada. ¿Que el presidente se reúna con empresarios de este país? Vale, sí. Solo es amigo de Begoña le ha facilitado dos cartas de recomendación y le han dado 25 millones de euros. Pero es empresario o sea que no da vergüenza ajena que nos consideren tan tontos tan débiles mentales. Celia Canovas abogada ex senadora de Podemos sigue con nosotros qué vergüencita ¿no? Pobre yo que busque un empleo esterpeña decente monte un bar una mercería un bufete de abogados algo no sé. Sería muy bueno haciendo marketing de lo que sea ¿no? Esta mujer vendiendo productos de belleza No sé yo creo que se arruinaría lo vende fatal lo vende O sea la gente que miente y se queda tan ancha ¿no? Pues esto es lo que tú dices ¿cuánto debe cobrar Ester Peña? Tampoco debe dar un pastizal que le pagan por salir en la tele pero si da vergüenza ajena que te reconozcan por la calle mira a la mentirosa de Sánchez pero no entiendo salir con esa cara esa desfachatez esa no sé es que nos insisto es tomar a los ciudadanos por idiotas perdona ¿eh? Sí, sí absolutamente y yo me siento de verdad me da vergüenza ajena o sea yo digo no me considero yo no dentro del borreguil este no, no, no yo estoy fuera de este borreguil pero claro es que hay gente que aún se lo cree es que no me lo explico bueno las sectas tienen eso que aunque el líder te apalee tú le quieres y es tu vida Rosetta Fornier bienvenida ¿cómo estás? Buenas tardes yo encantada de estar aquí Tú trabajaste en una empresa de publicidad y hacías también cosas para partidos ¿verdad? creo recordar Oh no, no, no Sí, sí, sí No, no, no ¿campañas? Bueno campañas publicitarias Vale Soy ex publicista de agencia publicitaria Exacto Hiciste cosas para partidos No, nunca llevé No No, no He sido asesora posteriormente eso sí pero de algún político en particular que nunca desvelaré su nombre ¿Por qué lo hacen tan mal Rosetta? Bueno yo os estaba escuchando y ellos no consideran que lo hacen mal ellos estoy convencido de que están valga la redundancia convencidísimos de que esa es la verdad ellos se autoconvencen de la realidad y desde ahí la regurgitan claro entonces tú lo has dicho son como sectas en las sectas se instala el pensamiento único y lo repiten y están convencidísimos de que es así tener en cuenta que nuestra mente se crea aquello que le damos si yo me digo a mí misma que soy fantástica que soy la number one pues yo me lo voy repitiendo y me lo acabo por creer no importa que no se ajuste a la realidad luego está la gente los demás que estamos para hacer el contrapeso para decir bueno a ver eso es así lo que pasa es que a ver yo como expublicista digo un producto siempre se señala se resaltan sus cualidades positivas y se minimizan las negativas pero es que ellos se pasan ellos se han pasado han convertido algo nefasto en algo buenísimo y están todos convencidos pero ya al final es real la realidad de verdad no os dais cuenta como todo hay tantísima mentira los influencers los que hay en las redes sociales van de lo que no son lo colorean la vida es chupi guay fantástico hacen así y enseguida pues yo que sé han conseguido un máster aprender un idioma yo debo de ser la tonta de la clase porque a mí me ha llevado mucho esfuerzo por ejemplo algo ocurre pensad que esta realidad la van a camuflar aún más a partir de mañana mañana es cuando Sánchez va a dar cuenta de los cambios legislativos para la censura lo que él llama la ley de de transparencia y de regeneración democrática es la censura eso mañana se va a conocer a ver si pasado mañana estamos aquí o ya vamos al canal 2 ya veremos ya os iré contando porque la situación es preocupante y mientras tanto sois dos mujeres y además Celia abogada y no puede ser normal que en 48 horas 5 mujeres sean asesinadas en España no es normal en un delito que es el único que tiene presupuesto más de 300 millones de euros este año 300 millones con perdón para hacerlo tan mal porque ni a la policía le llega la ayuda ni a las mujeres les llega la ayuda necesaria aquí entrevistamos a Jacqueline Jacqueline maltratada fue a la comisaría después de que su novio la tirara escaleras abajo ella es colombiana el salvaje español pues la tuvieron 12 horas para poder denunciar escuchen yo estuve ingresada en en el Ramón y Cajal hasta las 7 de la tarde sí me dijo que debía dirigirme yo a la comisaría a poner el denuncio yo fui al día siguiente no sé cómo hice porque realmente las instalaciones el acceso es muy difícil estuve 5 horas en la sala de espera 5 horas 5 horas para que pudieran tomarme declaración y luego en la declaración por lo menos 3 horas más es decir te parte la pierna que aún la tienes callolada porque te tira escaleras abajo en el hospital te dice enano si quiere poner denuncia de venir usted andando a comisaría con la pierna rota y una vez allí 5 horas esperando y 3 horas más Celia esto es normal no es que sea normal pero es habitual totalmente ¿cómo lo hacen tan mal? porque entiendo que muchas mujeres a las 2 horas de media vuelta y se vayan a casa y no denuncia al final las mujeres primero que se hartan segundo que a lo mejor que tienen a niños pequeños que no pueden dejarlos solos es decir todas las facilidades que se les tendría que poner para poder denunciar en estos casos graves sobre todo que ha habido un daño físico una amenaza física realmente oye pues en lugar de ponerle facilidades le estamos poniendo todas las piegas habidas y por haber pero luego ojo luego pasamos al juzgado que esto no ha hecho más que empezar y nos encontramos con un juez o una jueza que muchas veces no es especializado porque hay muchos sitios que todavía no tienen la especialización de violencia doméstica y entonces nos encontramos que te atiende a un juez de instrucción y civil al mismo tiempo o sea que no tienen ni idea que a lo mejor viene es que yo bueno yo he conocido hace poco tengo a un compañero mío que se dedica mucho a asistencias de este tipo y luego cada día me explica sus andanzas y me contaba una chica pobre que bueno que tiene el marido bueno el marido la pareja orden de alejamiento no sé cuántas veces bueno y a pesar de todo el marido va la sigue la coge la hace subir en el coche la tira del coche en marcha y aún así no va a la cárcel ese señor porque luego después de toda la denuncia después de todo ese calvario los jueces aún así no los ponen en la prisión y esto es lo que luego aparece en las muertes eso es una crónica de una muerte anunciada ¿vale? no llega por eso te digo el dinero yo siempre ¿qué mal lo hacen? la pregunta aquí Rosetta sabemos que parte de ese dinero 150.000 euros fiesta de perré en Tenerife para pintar pasos de cebra arcoiris todo eso está pagado con el dinero que debería ir a esto y mientras tanto un policía 20 mujeres al teléfono llamándole yo al ver ¿qué hacemos? mira hace muchos años yo ya uno de mis libros más vendidos es La reina que dio calabazas al caballero de la armadura oxidada a ti te gustan los títulos cortos madre de Dios sí así escribo un libro en el título y se publicó en el 2004 yo pensaba que quedaría obsoleto con los años pues es más actual que nunca ¿dónde creo yo que hay que ir a la causa? la causa yo he visto mucho insistir en tratar a las víctimas como víctimas y digo vamos a ver nadie nos hace nada que no consentamos yo suelo caer mal a las feministas estas hembristas porque digo lo que hay que hacer es enseñarles a esas mujeres aparte de toda la labor que pueda hacer Celia los juzgados y demás la parte psicológica la parte emocional la parte de enseñarlas a creer en ellas mismas a cuidar de ellas mismas a relacionarse de una forma asertiva cuidando de ellas mismas es decir enséñame la patita por debajo de la puerta a no permitir que nadie les haga nada que ellas no consientan a identificar a un maltratador desde el minuto cero pero yo me acuerdo que estuve en un acto y no voy a decir dónde hace bastantes como 6, 7 u 8 años en donde todo era toda una insistencia en mantenerlas victimizadas atontadas aborregadas ¿por qué? porque si tienen negocio porque si las despabilan que es lo que yo quiero y he hecho siempre desde que soy hada madrina despabilarlas entonces se acaba el negocio las tienen atontadas para poder luego hay pobrecita pobrecita pero ojalá fueran pobrecitas las reúnen a unas pobrecitas y otras las dejan de lado sin enseñarlas y las siguen victimizando claro si a una persona le dices tú eres víctima no tienes capacidades no puedes hacer nada ¿qué hacen? les da el síndrome de la mujer maltratada que es yo soy la buena ¿vale? y él es el malo entonces él algún día reconocerá que me está tratando mal luego yo me espero a que él reaccione a que él cambie de actitud a que él reconozca que lo está haciendo mal y mientras maltratada o salir con los pies por delante claro no se está yendo a la causa no les interesa porque se les acabaría y el chiringuito se les acabaría entonces en esta sociedad tan guoquista hembrista y tontista pues hay que estar atontada y victimitada y siempre señalar a un chivo expiatorio en vez de mirar los tres dedos que apuntan a uno y que digan bueno y yo ¿cómo contribuyo por acción u omisión a esos resultados tan desastrosos? por favor no van a hacer nada he oído a la ministra que ha sustituido a Irene Montero y sigue no les interesa no va a cambiar absolutamente nada y seguirán muriendo asesinadas 50 mujeres al año que es de locos esto es una barbaridad y unos tantos niños también cuidado que también mueren es tremendo bueno es una realidad lo peor es que sabemos que existe sabemos dónde está el problema sabemos que se hace mal pero no hay nada que hacer por ideología qué mala es la ideología cuando se cruza ante la utilidad cuando la política deja de ser un gestor de cosa pública para ser útil para inculcar una idea la que sea y venga y venga y venga mientras mueren bueno oye y lo de tu amiga Marta Rovira dicen que Marta Rovira sustituirá a Marta Ferrusola después de su muerte no lo sé pero es que es muy gracioso se va a Suiza porque no huyen a Venezuela no no se huyen no huyen a Marruecos no a Palestina a Gaza no a Suiza hombre te van a ir a Gaza vete tú a Gaza no a Suiza y ha vuelto después del error del juez García Castellón del caso Tsunami y vamos más buena que nunca fíjense cómo ha aprendido Marta Rovira es una victoria porque nos van acusar de rebelión porque callés nos acusaron de rebelión para que calláramos nos condenaron a sedición para que calláramos Marta nos enviaron al exilio a la cárcel cuando Europa ya les decía que se habían equivocado entonces van cambiar la victoria a Europa les decía se han equivocado y entonces recularon bueno bueno esta mujer ¿qué le pasa? quiere volver a Suiza porque está a punto yo creo que esta mujer no está muy bien yo recuerdo cuando de las últimas entrevistas que salió me parece que fue con el évole me parece y al poco tiempo salió que la imputaban y tal le faltó tiempo para irse a Suiza yo pensé cobarde a ver voluntad de cárcel no tenía la señora entre la cárcel y Suiza pues me voy a Suiza yo haría igual no hubiese tenido una gran pena tampoco pero fíjate lo que te supone ojo irte a Suiza con todos los bártulos bueno claro si vas con dinero es otra cosa y pagamos nosotros estar van apoyadas económicamente pero me acuerdo que hablaba toda chula y toda orgullosa y toda así como habla ahora que lo habéis oído pues lo mismo la entrevista que ella pues fue más o menos en unos términos así el tono este de voz que emplea y tal y a los nada dos quince días menos estaba en Suiza digo pero que valiente la tía ¿os dais cuenta la cantidad de vendedores y vendedoras y vendedoros de crece pelo que hay actualmente que engañabobos y engañabobas que se les toma en serio que tienen un rostro más duro que el cemento armado y que hay gente que les cree que les sigue y que incluso yo que sé hasta es capaz de poner dinero tiempo esfuerzos y demás para que esta gente les siga mintiendo es aquello de miénteme por favor miénteme miénteme que estoy deseoso de creerte claro y luego dices es como lo de que debió de pasar en Argentina con la Evita Perón que decía que ella iba así de bien vestida que se vestía en aquella época en París imaginaros porque sus descamisados necesitaban verla guapa es que es el colmo del cinismo esta se pira a Suiza y luego viene aquí que solo le falta hacerlo de bueno pues cuidado porque esta señora que huyó cobarde como es es quien ahora dirige Esquerra o sea un poco dirige España háganse a la idea que estamos en manos de estos como ven todo se ha pacificado mucho como dijo Sánchez con la amnistía una pacificación tremenda bueno Celia a trabajar que hay juzgados un abrazo cuídate un abrazo y gracias a todos a ti a ti te vuelvo contigo Rosetta no te vayas tengo una señora que nos escucha a diario desde Francia desde el norte creo de Francia y nos ha explicado algunos detalles que quiero que amplíe sobre la inmigración y lo que está pasando en su ciudad vive en una ciudad de unos 120.000 habitantes y los problemas que aquí contamos de inseguridad etc en Francia multiplíquelos por 10 los datos son escalofriantes viajamos a Francia con esta seguidora del programa en un minuto Estás escuchando Castillón Confidencial Pidetaxi es la mayor flota de taxis de España la rapidez y calidad del servicio está garantizada te bajas la aplicación en el móvil y sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que vienen a recogerte infórmate en pidetaxi.es y descarga su aplicación garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar por su aplicación con total seguridad descárgate la aplicación de pidetaxi papá se los dan se los dan de dos en dos hay quien pide bichí catalán debajo del agua bueno hasta en la luna lo piden ¿qué? ¿quieres probarlo? bichí catalán cuando algo es genuino se hace universal no hay cosa que nos guste más que poder contactar con ustedes recibir sus mensajes intentar conocerles y saber dónde están dónde viven cuál es la situación en el lugar donde se encuentran hay gente de todo el mundo que conecta con este espacio cada día la mayoría españoles que quieren saber cómo está su país y hombre antes que ver el canal 24 horas o el canal internacional de televisión española pues es más fiable escucharlo por aquí cosa que yo agradezco recibí un correo muy cariñoso de Cristina Artajo que me decía muchas gracias por las noticias que nos dais un abrazo a todo el equipo vivo en Besançon en Francia y a partir de ahí establecemos comunicación con Cristina para saber cómo están en un país en el que atención se han levantado contra una inmigración salvaje en los últimos años ha provocado hasta que Marie Le Pen estuviese a punto de ganar en las europeas aunque no lo consiguió en la segunda vuelta Cristina bienvenida ¿cómo está usted? Hola Alberto muy bien muy bien encantada de estar aquí en línea con vosotros muchísimas gracias ¿en qué zona está? cerca de que aunque la ciudad que me habla tiene más de 100.000 habitantes ¿no? pero ¿en qué zona está de Francia? bueno es una ciudad de provincia y sí un poco un poco del estilo de Pamplona y vivimos estamos a 80 kilómetros de Suiza en el centro oeste del país ¿la inmigración es habitual es muy común ahí? oh sí sí porque esta ciudad siempre siempre ha sido socialista con una política social muy fuerte y ahora últimamente después de las últimas elecciones ha salido una ecologista pero que ha salido elegida porque han hecho también la coalición de todas las izquierdas confundidas y esta mujer ecologista que es claro es muy comunista pues nos trae inmigración que ya pues por la calle se nota yo tengo ya amigas que no salen por la noche yo hace ya tiempo que no salgo por la noche no voy a teatros no voy a espectáculos y si por miedo y si me invitan algunos amigos que viven en el centro digo yo voy si alguien me lleva en coche porque yo no tengo ganas de empezar a buscar mi coche en un parking y y no 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 hay seguridad no hay seguridad no las cifras son tremendas en Francia lo digo porque nos quejamos de la inseguridad en España pero nada que ver le doy cuatro datos mil homicidios al año 65 violaciones al día 100 ataques con cuchillo 100 al día 90 mil agresiones sexuales 28 mil violaciones bueno y en la ciudad de París al menos el 77% de las violaciones han sido cometidas por extranjeros ¿cuáles son los orígenes de extranjeros que más les preocupan los que cometen más actos delictivos? bueno de siempre han sido claro los magrebíes porque aquí había siempre ha habido más argelinos y marroquíes pero ahora últimamente desde que hubo la gran invasión de un millón acuérdense son de Afganistán hay Afganistán Eritrea muchísimos de África Subsaharien todo eso que ha complicado mucho y el problema es que vienen ellos con sus problemas aquí y luego pues entre ellos se arreglan cuentas ya o sea que viven viven en 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 guetos sin acabar de de sumarse a la población francesa o a los que como usted llevan ahí toda la vida no hay una mezcla que sería lo bueno como pasa con hispanoamericanos no existe eso bueno se integra claro hay una parte que se integra pero hay otra que no hay más no quieren yo por ejemplo he vivido he vivido en un barrio al límite de un barrio con problemas donde hay mucho mucho magrebí y allí ellos quieren quieren hacer su veto para poder hacer lo que quieran no les interesa que los franceses estén allí y a mí me han dicho muchas veces si no estás contenta te vas hola hay algo que en España nos cuesta entender pero es posible que lo suframos aquí en unos años y es segunda o tercera generación de magrebíes que viven en Francia que son jóvenes que han nacido ya en Francia pero cuando les preguntan en la escuela si se consideran franceses dicen que no que ellos son argelinos o marroquíes es cierto no 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 sí claro es que el problema que hay con los musulmanes es que ellos son siguen es decir son como son musulmanes el único que obedecen es a Allah es a Allah y no obedecen al gobierno francés y y luego pues tienen tienen la doble nacionalidad porque ellos no no pierden la suya y tienen la francesa pero juegan con eso y y no se no se quieren integrar porque no les interesa ellos lo que quieren es tener su comunidad vivir vivir como si estuviesen en su país pero aquí mejor porque aquí somos menos duros en su país por ejemplo del rey mohammed les daría con un toro y aquí no aquí no está claro está claro hay un nuevo informe que ha aparecido de seguridad en europa que advierte del riesgo sobre todo los que llegan a canarias de esto llega de washington este informe advierte del riesgo de lo que llaman profesores del corán es decir que entre entre los que están hay guías espirituales del corán que es algunos no dice todos pero algunos son extremadamente peligrosos y activan en el peor extremismo a estos jóvenes ahí hay mezquitas sabe usted si funcionan con normalidad o son arriesgadas bueno aquí en mi ciudad hay una mezquita es decir está el edificio donde los musulmanes van a sus oficios los días que tienen que ir pero luego en los barrios en 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 un piso hacen hacen su mezquita y ahí pues van a ir a rezar y luego también llevan a los niños a sus escuelas es decir los miércoles porque aquí los miércoles no hay colegio pues están los imágenes que vienen unos que vienen directamente de sus países de Argelia por ejemplo y a los niños pequeños les enseñan el corán les enseñan el árabe les enseñan todo les dicen que no hay que escuchar música somos el diablo y les están metiendo las ideas terribles en la cabeza desde que son los niños es tremendo este informe es de la oficina de vigilancia y lucha contra la trata de personas y insisto advierte sobre todo de los que llegan a Canarias origen mauritania y de esos maestros coránicos corruptos que obligan incluso me dicen obligan algunos menores no acompañados a pasarles una cantidad de dinero semanal y si hay que traficar con droga trafican es decir se convierten en miembros de una organización de una mafia ¿cómo están ustedes de menores no acompañados? ¿hay muchos ahí o no? sí sí claro sí pero para para volver a lo de los imágenes nosotros no necesitamos que vengan de mauritaña vienen directamente de Argelia vienen en avión claro el idioma francés pues facilita claro claro no no en eso no hay problema en eso no hay problema pero luego también algunos se les expulsa cuando se sabe de algunos en fin que el gobierno tiene noticia de que son ya un caso extremo pues los expulsan sí bueno pero a ver ¿cuál ha sido el caso de los menores? sí menores no acompañados sí sí hombre claro aquí también hay problema pero le voy a decir un caso yo yo hago senderismo con un grupo de mujeres que son yo creo que son todas son católicas muy católicas y muy practicantes y y hay algunas que son pues socialistas católicas de izquierda ¿no? y y quieren y acogen en sus casas a jóvenes pues acogen y incluso van a buscarles y y y hay una mujer yo he conocido una familia que habían acogido a un chico de 16 años y ya cuando fue mayor ¿verdad? pues ya hizo su hizo una formación y ya se está gastando ganando por ahí la vida bueno es decir que mejor opción estar en una familia claro mejor opción esa que un centro de menores que triplica la capacidad como en España ¿no? que que es tremendo pero el problema es que si tu chico tu chaval es un chico bueno pues bien ya se ha dado de casos de gente por ejemplo matrimonios jubilados que han acogido algún jovencito y los han matado sí, sí que depende no sabemos ni antecedentes familiares ni psiquiátricos ni nada de quien metes en casa con esa edad no, no, no totalmente Cristina Artajo yo le agradezco es muy aleatorio claro le agradezco mucho la comunicación que a partir de hoy es usted nuestra corresponsal en esa zona norte de de Francia muy cerquita de Suiza en Besançon y un beso fuerte gracias por de vez en cuando escucharnos y seguirnos y estar ahí vale vale bueno ha sido un placer aquí aguantando también aguantando mucho bueno bueno aguantará usted mucho pero tiene una ventaja Cristina que a Sánchez le tiene muy lejos o sea que no se me queje usted sí pero bueno tengo aquí a Melanchón tengo a Melanchón eso es verdad y además después de ganar las elecciones está insoportable es horrible Cristina un beso y muy agradecido por su tiempo un beso fuerte pues nada un abrazo y encantada gracias castillón confidencial de Albert Castillón la escritora Rosetta Forner lo ha vuelto a hacer descubre su libro que transformará tu vida las personas ilimitadas tienen la lengua depilada nos anima a mostrar sin rubor la luz que llevamos en el interior fomentar la sensatez y combatir el miedo no dejes pasar esta oportunidad de crecimiento personal un libro para valientes prologado por el exdiputado Marcos de Quinto no esperes más atrévete a brillar y sé parte del cambio que nuestra sociedad necesita adquiere su ejemplar el último libro de Rosetta Forner en Amazon aquí seguimos con Rosetta Forner maravilloso tu libro Rosetta enhorabuena me preguntan los oyentes si cuando conectamos contigo los pájaros que se escuchan de fondo son un efecto sonoro no no son reales porque es que tengo un montón tengo un nido cerca de aquí es que vivo en una especie bueno yo vivo en un jardín con casa no en casa con jardín y entonces aquí me crían muchos hay muchos nidos de pájaros que son los del jardín que viven aquí luego tengo dos agapornis que son muy gamberros y tengo cinco o seis gatos dependiendo de los que vienen a dormir de los que quieran venir esa noche bueno tengo mensajes me vas a ayudar a entender a los oyentes como tú porque tú empezaste siendo seguidora del programa y ahora eres ya colaboradora y parte fundamental ahora soy confidencializada exacto exacto te has suscrito al segundo canal si no por supuesto ahí está confidenciales Castillón bueno mira tengo uno tuvimos a Carlos seguro que te acuerdas Carlos el de la tutela del hijo que la quería recuperar cuya ex le hacía la vida imposible me escribe una madre que dice mi hijo tuvo una pareja que constantemente le amenazaba diciéndole que si la dejaba lo denunciaba por malos tratos de hecho su anterior pareja está en la cárcel por ello mi hijo la dejó llegó la policía un día de madrugada a mi casa a buscarlo y se lo llevaron le pusieron una orden de alejamiento y una pulsera en el pie no podía ni llevar pantalón corto ella no dejaba de buscarlo su ex y la pulsera claro sonaba yo le mandé un whatsapp a ella rogándole que le dejara en paz ella me amenazó con matarme y matar a mi hijo pequeño fui a la policía con las amenazas me aconsejaron que no le escribiera más y que mi hijo con la pulsera se fuera de la ciudad para evitar encuentros la tenían fichada por denuncia falsa él ya lleva cinco años y medio fuera de esa ciudad ella aún lo busca el feminismo de hoy no es aquel en el que yo tanto creí y por el que tanto luché saludos para esta pequeña ventana al mundo no nos deja nombre pero un beso fuerte amiga y te entiendo muy bien hay muchas madres o esposas o hermanas o ex novias en situación similar en este país Rosetta o no bueno esa es la otra parte la cara más fea del hembrismo y el guoquismo bien las damiselas de didema floja cabreadas como una mona que no resisten la frustración inmaduras que en vez de asumir la responsabilidad sobre sus vidas buscan un chivo expiatorio y siempre encuentran a un bonachón a uno que decide prestarse como cubo de sus basuras existenciales y de sus frustraciones yo considero al ver sinceramente que ser hombre hoy en día y heterosexual es una profesión de riesgo de verdad porque dices también hay que enseñarles a ellos a ver si es una damisela peligrosa o no lo es porque hay muchas que son si si es difícil porque son tremendamente manipuladoras van de buenas y cuando a una persona le quieres le quieres enseñar y hacer ver que a lo mejor esa mujer no le conviene parece que haces el efecto contrario ¿no? pero claro si antes decía respecto de enseñar a las mujeres a entrevistar los hombres también tienen que entrevistar y rascar y decir a ver tú eres una sapa o no lo eres o eres una reina de verdad versus una damisela de diadema floja porque es súper triste que un hombre inocente tenga y además luego está lo de la ley que esa es otra empecemos por ahí Albert ¿cómo puede ser que en este país se haya roto la igualdad entre hombres y mujeres y un hombre por el hecho de ser biológicamente un hombre ya es culpable ¿perdón? no hombre no tiene derecho a la misma presunción de inocencia que una mujer pero eso el constitucional dijo que estaba bien que esa discriminación estaba bien lo cual es para que se lo piense porque no estaba cándido con de pumpido entonces pero alguien lo bautizó como el prostitucional y me parece está muy bien vamos con mensajes Antonio adelante tanto jaleo con Yamil el chico de la selección si su madre es guineana su madre no lo sé pero sus abuelos eran españoles con Dene y español y todo evidentemente entonces que se lo haga mirar Irene Montero ¿no? Tienes razón Mari más del fútbol está todo el mundo ahí porque porque el chico este que viene de fuera él ha metido el gol de España y todo y todo poniéndolo todo por lo alto y todo y yo no tengo palabra para para esta gente para ponerlos en esta gente a todo el que está defendiendo todo esto porque una sencilla razón nosotros nuestros hijos españoles si queremos que estén en un club de fútbol o si queremos que estén en algo tenemos que soltar la pasta ¿vale? y eso supone que hay muchos españoles que no se lo pueden permitir de pagar y de llevar porque trabajan y no pueden porque no llegan a final de mes para meterlo en un club porque vale mucho dinero y estos niños que vienen de fuera encima que saltan que saltan las vallas o que vienen como vengan me da igual como vengan pero por suerte tienen la suerte de que se lo pagan todo comedores libros incluso los ponen para que hagan un deporte y se lo ponen gratis cuando a nosotros nos están pidiendo hay otra señora que nos ha dejado no da su nombre un mensaje sobre inmigración yo tengo que decir con respecto a la inmigración ilegal que dicen que los menas que como los van a devolver y donde si no saben de que país son porque no tienen pasaporte con esos móviles tan maravillosos que tienen se puede averiguar perfectamente quien es su padre quien es su madre de que ciudad son porque las llamadas las hacen a sus familiares y amigos o sea no es tan difícil poder devolver a los inmigrantes son todo disculpas y órdenes de Europa tiene razón aunque el problema es que aunque sepas que son por ejemplo de Marruecos en los tres últimos años solo se ha devuelto un 27% de los que llegan solo o sea que a menudo son los países los que no te lo aceptan dime Rosetta no que iba a decir que bueno el sentido común de la gente nuestra señora fíjate el sentido común dice si están llamando pues basta con pero claro es que yo no creo que quieran devolverlos hay que preguntarse por qué los traen por qué los hacen venir si con un virus infectan se infecta un cuerpo pues tú traes un virus de esta manera que es una inmigración vamos a lo bestia y además dicen que están habiendo las cárceles y viene lo peorcito y te cargas una nación es que por la caridad entra la peste nadie dice que no haya que venir gente de otros países pero vamos a ver los españoles se iban a otros países antiguamente con contratos laborales una inmigración controlada organizada sin duda que se pueda absorber e integrar mensaje de Fernández desde Sevilla que dice que espera vernos pronto allí haciendo un directo a ver si lo conseguimos José Manuel Rodríguez este programa me parece un informativo bestial interesante muy nutrido de noticias te sigo desde hace tiempo dice el amigo cada día y casi como norma básica he de hacerlo para sentirme bien informado gracias por tu trabajo por tu lucha y la de tus colaboradores o sea que también a ti Ramón ¿por qué el PP no interroga en el Senado en comisión a Begoña Gómez ahora que tiene mayoría absoluta Ramón ni a Begoña ni a Sánchez no les han citado en el caso mascarillas a ninguno es escandaloso en mi opinión Blanca desde Estados Unidos dice que somos increíbles gracias de corazón a todo el equipo de confidenciales por luchar cada día por la libertad y Malcom X dice vergoña calienta que entras no sé dónde vamos a escuchar más sobre Trump el atentado intento de asesinato Fernández a raíz del atentado a Donald Trump pues ya estamos yendo a fuerzas mediáticas poniendo en duda el atentado como tal e incluso alguno que se dedicó a la música pidiéndole a Dios que no fuera alguien o negro o árabe y que evidentemente hacía hincapié que esto puede desfavorecer a Donald Trump está claro que el sentido común la humanidad y apartar la trifulca y la liberidad política de ante todo ser personas se ha perdido tanto en el contexto nacional como internacional y creo que tanto las sociedades como los políticos que tenemos debieren hacérselo mirar José Luis uno más quería felicitarle por el análisis que ha hecho usted sobre el atentado del señor Trump ha sabido usted conjugar perfectamente como discípulo del señor del olmo la radio que ya no se escuche la radio que tan buenos recuerdos tenemos de de este señor con las nuevas tecnologías que suponen el podcast y youtube verdaderamente felicidades totalmente de acuerdo yo no dejo de hacer radio yo no sé hacer otra cosa yo no sé que es un podcast pues lo hacemos muy bien que no sé hacer otra cosa Juan sobre Maduro y Zapatero que ayer tuvimos a David contando que Maduro tiene preparado el avión para huir a Estambul escuchamos hombre a mí me gustaría que Maduro se fuera a Freymona y dejar a Venezuela ya tranquila pero te voy a decir algo si Maduro se va ojalá Zapatero no se pueda escapar y termine termine sus días allí metido en Tereja ojalá no se pueda escapar de allí y lo metan en Tereja y pague todos los daños que está haciendo tanto a España como a Venezuela y Sudamérica Sudamérica entera Zapatero es una asignatura pendiente Rosetta es decir lo que ha hecho es imperdonable la imagen de España por los suelos pactar con lo peor de cada casa dejar encarcelados torturados y él blanquear a un dictador es durísimo lo que ha hecho este hombre sí pero pero luego aquí que se sabe de eso no aquí Zapatero ZP oye de la ceja los de la ceja defendiéndolo y demás y luego como decíais ayer que le han regalado antes de ayer una mina de oro parece ser bueno sí llevo años diciendo que me demuestren que no es verdad el rey Midas entonces claro yo lo que me pregunto es que está pasando en la tierra para que este tipo de gentuza de seres humanos tan deplorables sean los que llevan las riendas del mundo y que nos pasa a los demás es que los demás no estamos haciendo todo lo que deberíamos es que no hemos despertado es que estamos dormidos y esperando también como las mujeres maltratadas que alguien venga y nos salve es que yo me lo pregunto muchas veces en serio al ver qué le pasa al mundo lo peor es lo que está llevando las riendas lo que triunfa y además encima date cuenta que siempre es la exaltación del poder del dinero y la gente como babea por el poder y por el dinero y por la fama no sé qué le pasa al mundo bueno me quedo con Pepe Rivas que está donde a Rosetta y a mí nos gustaría estar está en Ibiza y dice sois lo mejor lo más auténtico que se puede escuchar yo te lo agradezco Pepe pero en Ibiza no en Ibiza en Ibiza no me escuches un ratín pero no me dediques mucho tiempo que es tan bonito aquello que hay que disfrutar del aire libre en las playas bueno y agradecer a Juan Antonio Navarro a Ana Delia y a María Dolores su ayuda económica poquita pero preciosa y muy importante para el programa porque sin vosotros esto sería imposible Rosetta Forner un beso fuerte gracias querida amiga a ti Albert siempre adiós cariño adiós amigos mañana más en Multicanal Radio a las 10 hasta las 12 y nos vemos en las redes sociales cada día un beso a todos gracias por ser gente bien informada Castillón Confidencial de Albert Castellón